Sale Lleno de felicidad, de felicidad Piensa remediar la situación De su hogar que es toda su ilusión, sí Y alegre El jibarito va cantando así, diciendo así Pensando así por el camino Si yo vendo la carga, mi Dios querido Un traje a mi viejita voy a comprar Y alegre También su yegua va Al presentir que aquel cantar Es todo un himno de alegría Y en eso les sorprende la luz del día Y llegan al mercado de la ciudad Pasan la mañana entera sin que nadie quiera su carga comprar Su carga comprar Todo, todo está desierto El pueblo está muerto de necesidad Se oyen los lamentos por doquier En su desdichada borinquensí Y triste El jibarito va pensando así, llorando así, diciendo así por el camino ¿Qué será de Borinquen, mi Dios querido? ¿Qué será de mis hijos y de mi hogar? Borinquen Borinquen La tierra del ED La que al cantar El gran gotié Llamó la perla de los mares Ahora que tú te mueres con tus pesares Déjame que te cante yo también Déjame que te cante yo también Yo también Sí No 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 No